Bajo la luna brillante, baila flamenco con arte Tu vestido de volantes, mi corazón late fuerte Tus ojos son fuego y dulce, en tu risa veo luz Reina gitana, mi musa, sin ti la vida sin cruz Mi amor, mi amor, reina gitana, tu espíritu nunca muere Eres mi sola en la mañana, contigo siempre me hierve A la sombra de tus manos, siento el roce de tu piel Nuestro amor es gitano, una historia sin papel El ritmo de tu alegría, me lleva a un lugar sin fin Reina gitana, eres mía, nuestra danza no tiene fin Mi amor, mi amor, reina gitana, tu espíritu nunca muere Eres mi sola en la mañana, contigo siempre me hierve El ritmo de tu alegría, me lleva a un lugar sin fin Reina gitana, mi amor, reina gitana, tu espíritu nunca muere Eres mi sola en la mañana, contigo siempre me hierve Eres mi sola en la mañana, contigo siempre me hierve